Que me amaba, que pasé mucho que no soy conmigo Me miró y confía porque soy Que amo locamente como aquel Recuerdo que se abunda en su cuarto El día de la prisión me levantara Cuando éramos felices, eran juntos Y ahora otros sueños nos separarán Lloraré, quizás sí, quizás no se nos llevara a su Es así, quizás no se nos llevara a su No me importa qué es lo que digas tú Si me amiste también, si no te gasto No ves que estoy llorando conmigo Como me dio a ti con tu cariño No tengo dignidad y tengo orgullo Porque te amo mucho, gracias Yo no sé, amor No eres mismo Estoy llorando Eres mi vida No me abandones No me abandones No me abandones Estoy llorando Eres mi vida No me abandones No me abandones Y será Y será Ebrado Yo la vi Y caer Y con ti Que la había perdido Sus estación Gritada Pero nada Yo hice mucho Que no sé Contigo Me miró Y con pena Porque sabe Te amo Locamente Como ayer Recuerda que ella Lloró en su cuarto El viento acariciando Le levantaré Cuando éramos felices De estar juntos A una a otra Si no No se parará Y se aceites No se no curarás Escríbete Y se aceites